Hola amigos de San Juan TV y María Visión. Bienvenidos a esta nueva cápsula enfocada en el valor de la cooperación. Donde hablaremos de dos asociaciones sin fines de lucro de aquí de San Juan de los Lagos. Mismas que han salido adelante gracias a la cooperación de grandes personas. Una de ellas es Minutos de Ayuda, que su objetivo es ayudar nutricionalmente a las personas de la tercera edad de bajos recursos, enfermos o solitarios. Fue fundada en agosto del 2016 aquí en San Juan de los Lagos. La asociación aporta una despensa mensual con variedad de grupos alimenticios saludables y personalizada para cada uno de ellos. Se están apoyando más de 100 personitas gracias a la cooperación de personas de la ciudad que se unen a la causa. ¿De qué manera puedes ayudar? Alimentos de la canasta básica en buen estado. Ropa y medicamento. Si tu apoyo es monetario, se te entregará factura de la compra del alimento y fotos de los ancianitos que has apoyado. Otra asociación muy importante es Dejando Huella, también de San Juan de los Lagos. Esta asociación es muy bella, ya que apoya a los perritos en abandono, maltrato, hambrientos o enfermos. Sus objetivos principales son esterilizar, crear y lograr una verdadera conciencia en las personas hacia el respeto hacia otras representaciones de vida. Se debe de involucrar gobierno, sociedad e iglesia, crear y aplicar correctamente en tiempo y forma un reglamento. Los invitamos a que ayuden y conozcan a estas otras representaciones de vida. En este momento están promoviendo comederos y bebederos para los perritos que día a día pasan por nuestras calles. Veamos qué se necesita para unirnos a esta causa. Tuvo de PVC de 4 pulgadas, 4 codos de 90 grados, 2 codos de 45 grados, 2 coples, 2 tapas, una abrazadera completa de 4 pulgadas, una abrazadera omega de 4 pulgadas. Hay mil maneras de apoyar. Estas dos asociaciones sin fines de lucro nos demuestran cómo con el amor y la colaboración de las personas se puede llegar muy lejos. Gracias por acompañarnos de nuevo en esta cápsula. Esto fue Valores al Aire por San Juan TV. ¡Gracias! ¡Gracias!